Bueno, nos encontramos en un precioso piso ubicado en la avenida Pérez Galdós. Cuenta con tres habitaciones. Son grandecitas. Los suelos son de parque. Bueno, de tarima. Un baño completo. Muñera. El salón comedor. Es muy amplio. Tiene radiadores. Gas. La cocina se quedaría amueblada y equipada a excepto de la lavadora y la nevera. Esta habitación principal con un gran armario completamente vestido. Y la tercera habitación también con su armario. Si estáis interesados, por favor, contactadnos por teléfono o por la web. Muchas gracias. 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 Gracias.